Bienvenidos al canal de los olvidados. Hoy es un día especial, bueno, aparte de que es mi cumple, como ya les he dicho por ahí, y ya habéis dicho todo porque Twitter es muy chivato. Hoy traemos cambio de logo del canal y traemos un juego que tenía muchísimas ganas de estrenar y una partida que tenía muchísimas ganas de estrenar. Es una partida que diseñé para las runas net de este año, que al final no pude dirigir por asuntos personales y que, bueno, estaba pensada para cuatro horas de juego. Probablemente nosotros la juguemos en dos sesiones. ¿Y de qué juego es? ¿Esta nana del desierto? ¿Para qué esta aventura de fantasía medieval clásica? ¿Para qué está diseñado? Bueno, pues está diseñado para fantasía clásica, ¿vale? ¿Y qué es fantasía clásica? Pues fantasía clásica es el reskin de Runcues Sexta Edición o Mithras para jugar a estilo dungeonero de toda la vida, clásico, pero con el motor de juego del dado de 100, ¿vale? Cogiendo esa epicidad propia que tiene el sistema de dragones y mazmorra, las historias de dragones y mazmorra, esa fantasía clásica medieval, pero usando a la vez ese motor equilibrado y simulacionista que también nos trae el motor de Runcues, ¿no? Otras joyitas de este motor que espero que en breve aparezcan también por el canal es En Space, que es la ambientación futurista sacada, pero hoy vamos a jugar a fantasía clásica. Bueno, para mis jugadores, algunos han jugado antes a Runcues, Davinci ha jugado a Runcues, que hoy nos interpreta a Torkan Nubbultam, y no confundamos Torkan con Nurkan, ¿vale? Nurkan, porque también se llama Davinci, Davinci lleva a Nurkan, y bueno, pero es que es muy sencillo, o sea, es un sistema de 100, que sí, con muchas historias, con muchas cosas, pero afortunadamente el sistema está en Foundry, vamos a usar hoy Foundry para jugar, y está todo tan automatizado que es que prácticamente los jugadores va a ser pulsar y seleccionar desplegables, y no van a necesitar saber nada más para jugar a esto, es tirar un dado de 100 y sacar por debajo del porcentaje que le has tirado. Todo lo demás, de todo lo demás ya se encarga la tecnología para facilitarnos la vida. Así que, pues nada, yo, antes de empezar, decir que he rescatado un viejo reino fantástico que hice allá por mi adolescencia, en el instituto, que se llamaba el Reino de Muza, un reino gobernado por elfos de las arenas, ¿vale? Aunque en aquella campaña de instituto, que yo jugué con los del instituto, los elfos de las arenas eran los malos, ¿vale? Eran los malos porque ellos interpretaban a los nómadas humanos que sufrían la opresión de este pueblo elfo más civilizado que los suyos, ¿no? En este caso, para esta historia le he dado la vuelta a la tortilla, los protagonistas son los elfos de las arenas, aunque tenemos a un reino humano con la compañía, y nada, me voy a callar ya, voy a dejar a los personajes decir que aparte de los tres jugadores, hay un penejota que les acompaña, que lo iba a interpretar yo, que es una barda elfa de las arenas que acompañaba a la compañía, ¿vale? Entonces, pues nada, os dejo a vosotros que presentéis vuestros personajes, como queráis, como más os guste con la información que tenéis en la ficha o lo que se os ocurre. ¿Quién empieza? Todos a la pena, ¿eh? ¿A qué? Venga, pues que empiece Nurkan, que para algo es el capitán de la compañía. Sí. Buenas, vamos a interpretar a Nurkan. Nurkan, Nurk Abu, ¿vale? Un elfo criado, bueno, más que criado, se quedó huérfano muy pronto, estaba viviendo en las calles, algo típico en las arenas, y curiosamente, poco a poco, con el paso de los años y de mil y una peleas, robando, intentando, pues, sobrevivir, como muchos niños de aquella época, se topó con su mentor, intentó robarle a alguien que no debía, y viendo su habilidad para la pelea callejera, lo introdujeron, lo intentaron utilizar en la guardia del pueblo, ¿vale? en su pueblo natal. Luego ahí, poco a poco, fue ganando experiencia, fue ganando disciplina, y dejó atrás esa vida callejera para poco a poco ir ascendiendo en rango al puesto actual que tiene dentro del ejército. Está apenado, porque en la última aventura, ahora que nos introducimos, su prometida, su amada, falleció, también era militar, y vino con, y traen el cuerpo para darle entierro, ¿vale? Así que, un poco así, más o menos, vamos a interpretar y a ver qué sigue sacando Nurkan sobre esta aventura. ¿Voy yo? Vale. Pues yo soy Aaron Fela, un humano que ha sido víctima de las incursiones de los elfos, que buscando una cura para una enfermedad atacaron a mi pueblo. Mi única salida fue rendirme a los elfos y prometerles que yo tengo algo que les puede servir para terminar con su enfermedad. Yo supongo que me he visto obligado a ir con ellos como rehén. Pues continúo yo entonces, ¿no? Pues yo soy el tercero del grupo de los que parece que vamos obligados, porque yo... En mi caso, el pasado tuve un hermano que falleció por trágicas circunstancias, y aparte de eso le robé a alguien relacionado al califa, así que dijeron que no quiere que te cortemos la mano, pues ya sabes, a trabajar para él, igual que el resto de fringados. Y entre eso, y ahora tenés que estar, aparte de trabajar sin ganas, me dicen que uno de ellos hay que llevarlo cargando como si fueran pasos a Semana Santa la muerta, pues sabes. Motivación, motivación. Mucha, mucha, ¿no? Vale, o sea que está bien. Pero haremos lo que podamos. Está bien lo que tiene que aguantar aquí el pobre capitán de esta compañía de Delfos Puzaríes. Nurkhan, que tiene que cargar con un rehen humano que dice tener la cura para su enfermedad, y con un ladrón, con un ladrón que está cumpliendo condena en el ejército porque era eso o la cárcel. Bueno, aparte de ello, también completa esta compañía Elif, una barda elfa, una chiquilla muy joven que fue salvada del ataque de unos piratas cervitas aquí por Nurkhan. Y desde entonces pues ha acompañado a la compañía de Nurkhan Noob and Book relatando sus hazañas y siendo su compañera más fiel. Decir que Fantasía Clásica introduce el concepto de clases de personajes de D&D en el motor de Mithras y incluye también el avance por niveles, que es algo propio de D&D. Aquí esta aventura está diseñada para personajes de rango 2, ¿vale? De nivel 2. Pues nada, sin mayores rodeos y después de haber presentado a esta peculiar compañía, que aquí parece que es el único motivado para terminar la tarea Nurkhan, comenzamos esta historia titulada La Nana del Desierto. Y antes de comenzar, recordarle a mis jugadores que se pueden ajustar en Fondry el volumen de la música en la pestañita de la notita musical, ¿vale? En el control global del volumen os podéis bajar en listas de reproducción, os podéis bajar pues al nivel que consideréis conveniente. ¿Vale? La mañana os sorprende. Vuestro cuerpo está totalmente introducido. os despertáis muy cerca de una aldea cercana al río, al gran río que divide el reino de los arientos. Lleváis ya varios días de marcha desde el este. Acuestas con el cadáver de vuestra hechicera de Selene. Esa maga elfa que sabéis perfectamente que sentía algo muy especial por el capitán de vuestra compañía en el momento de su caída tras fracasar ese juramento que hiciste delante del taliza por el que pusiste vuestro honor por delante con tal de traer una cura para el gran mal que azolaba la capital de Muza o de de su caída. Torca tal vez más acostumbrado a dormir al raso y al enterterio. Por eso es el primero en despertarse más fresco. Es el primero que tiene con más ganas de terminar esta puñetera misión. Ya le da igual su honor le da igual todo en lo único que quiere volver esa muza y si es posible tal vez coger un barco y quitarse ya de una vez por todas esa ciudad condenada por aquella enfermedad. Nurkan aún duerme velando el cuerpo de su amada Selin. La pequeña Liv se despierta con un dolor de tripas. Tiene bastante hambre. De hecho incluso se toma un poco perezosa y grita a Torca ¿Ya has encontrado el desayuno? Si te crees que es tan fácil aquí hay poquitas con poquito pero bueno volveré a mirar a ver si que puedo sacar. Muy bien de acuerdo hagamos una tirada de percepción es difícil estáis cerca del río ¿vale? pero todo lo que os rodea es de cierto así que a ver si tenéis suerte a ver si nuestro explorador tiene suerte bien pues no tiene mucha suerte no tiene nada de suerte pero la bota con las catedras ahora mismo no puede atender muy bien Torca que también siente hambre aunque lo disimula más que la pequeña Liz cree que no va a haber fortuna y que aquello está más vacío de algo que cazar que el estómago de aquella barda elfa entonces se vuelve atrás y observa como Aarón está despierto sentado con sus cadenas observando a sus captores yo agito mis cadenas mientras observo la la escena o quizás si me liberáis de estas cadenas yo pueda encontrar encontrar algo tenga mejor suerte no me gustaría volverme a despertar como esta mañana con el rugido de mi tripa y si ¿qué decida capitán? miro si en la mochila que tengo colocada en mi dromedario todavía quedan algo de los deliciosos dátiles que tenía guardado para este momento bien pues parece que que por un punto de suerte podría tenerlo vale abro la mochila saco de un poco de un trozo de papel dátiles suficientes y agua para los cuatro vale menos más que eres previsor menos más que eres previsor Arron que sea primera y última vez en el día de hoy que vuelves a solicitar que te quitemos las cadenas ayer fueron 15 veces solamente te las voy a quitar por no escurrírtela para cuando vayas a mear a ver tampoco dónde voy a ir y señalo al fin y al cabo estoy aquí por dos motivos porque sé algo que ustedes queréis y sobrevivir la primera cadena es solamente tener un par de manos más para echar una mano y así quizá Torkan tenga mejor suerte la próxima vez con un poquito de ayuda Torkan tiene suerte de que todavía tenga las manos unidas a los brazos así que no quieras correr la misma suerte bueno yo es muy muy bien muy bien el if devora esos nátiles y bebe ese agua con ansia y sugieres si le dejáis que cante una canción un poco porque os veo chicos un poco tensos esta mañana puedo cantar alguna canción para amenizar ya lo he hecho haciendo como si no pudiera hablar me callo canta si quieres no te preocupes el if aunque no creo que encuentres una canción ahora lo suficientemente alegre para alegrarme el día giro mirando a mi al cadáver de ese bueno la barda que lleva aguantando todo el camino a torca y nurca discutiendo sobre qué hacer con el cuerpo que lleváis a rastras tapado con una manta de selene la hechicera torca diciendo que solo hace retrasar la marcha y nurca diciendo que vuestras costumbres exigen que les den un entierro digno en la capital y con eso ya lleváis cruzado medio desierto el if cansada cansada de vuestras discusiones usa su habilidad de bardo de encanto como le saco una tirada como la mija nos liamos aquí pues Tomás crítico la mano del máster crítico la mano del máster crítico bien gracias gracias a a esa pedazo de tirada de la barda todas las tiradas de pasión relacionadas con la lealtad hacia un compañero van a sufrir un bonificador de pronto el canto y la bella voz de el if os calma vuestra testosterona vuestro sentimiento de ser el macho alfa de la compañía y sabéis perfectamente de que lo más importante ahora mismo es volver a casa pero estáis cansados y en la mochila lo único que os quedan y ya menos son tátiles y aún os queda si podéis ver en el mapa del reino un momentito y de acuerdo cierro por acá si veis el mapa del reino estáis cerca de esta aldea vale venís desde el este desde las tierras nómadas y aún os queda mucho hacia la capital del reino hacia Musa estáis a mitad de camino ¿qué vais a hacer? le comento a la compañía digo chicos Elif estamos creo que aproximadamente a mediodía de la aldea más cercana podríamos parar recuperar nuestros víveres y a ver si encontramos algún buen hombre algún pescador o algo que se adentre hacia el mar por el río y nos pudiera adelantar un poco el viaje ¿no pensáis? sin duda mejor ir en un barco que ir andando por el desierto por la arena del desierto sí todo lo que pueda además también conocen de dónde podemos sacar algo más de comida y de vida vale aunque más bien era como una orden entonces pero quería saber vuestra opinión por si acaso queréis seguir andando por el desierto porque a mí ya la verdad es que este peso me pesa más que el sol así que bueno muy buena canción me he animado aunque aunque no esté el tiempo para ellos así que bueno Turkan si el prisionero necesita un poco de apoyo o algo cárgalo un poco ¿vale? vale bueno ¿usted dirá? no todavía aguanto no jodamos muy bien para llegar hasta la aldea más cercana ¿cómo lo vais a hacer? ¿vais a intentar ir aunque no sea a lo mejor la línea más recta ir siguiendo la ribera del río o vas a intentar seguir la línea más recta aunque eso meta en mitad del desierto? no prefiero bordear el río aunque bueno esperemos que no haya ningún no haya animales depredadores blancocodrilos o algo por el estilo pero bueno estaremos alerta antes que enfocarnos en el desierto y por cualquier motivo desorientarnos o que el peso de la calor con nuestros escasos víveres pues sufra mella alguno porque al fin y al cabo Arron tiene que llegar en el caso también que yo vea que esté un poco cansado le ofreceré el dromedario para subirlo pero bueno iremos haciendo turnos para descansar al Thorcan va a decir algo ante lo dicho por su capitán dado que él es el explorador de la compañía me parece buena idea ir en líneas rectas por el desierto como nos pide una tormenta o cualquier otro problema nos dejaría bendidísimos muy bien perfecto lo que sí le comento a Arron que en caso de encontrarnos con algún tipo de amenaza que es aparte un poco que de momento no pienso liberarlo y que cuando estemos llegando a la ciudad si se porta bien como está haciendo hasta ahora sí le quitaré las cadenas porque no quiero parecer que llegamos a un prisionero está bien que cuidéis las apariencias pero el hábito no hace al monje quizás se os note más allá de que no vaya encadenado pero bueno sí yo desde luego no tengo ninguna intención de salir herido aunque ya vamos bien vamos bien no hace falta que lo motive así que yo por supuesto intentaré evitar cualquier conflicto evidentemente ese cambio de humor antes del desayuno ha sido propiciado gracias a la canción que ha animado la compañera agua 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 estáis sedientos y os acercáis al río primero para darle también de beber también al comedario y refrescaros vosotros un poco es el momento de que Torkan el más suspicaz es ese momento en el que sabe aunque no lo quiera aunque su capitán no lo quiera él hizo un juramento que es el juramento del montaraz y por ello le caiga bien o le caiga mal sus pasajeros o sus compañeros de viaje tiene que hacer por su juramento todo lo necesario para evitar los peligros eso es una pasión específica que tienes tú por tu clase de personaje puedes hacer una tirada de supervivencia a dificultad fácil ya que te encuentras en las arenas y eres un elfo de las arenas ahora veremos si el juego quiere el supervivencia es una habilidad profesional esta es la segunda columna de la ficha vale supervivencia fácil acertado acertado porque era fácil acertado 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 muy bien de acuerdo cuando el if se va a acercar a refrescarse un poco y mientras se remanga a la que avisa Torca ves como una serpiente se va aproximando hacia la pequeña elfa ahondada por el río espera un segundo no has dicho a mí ¿no? si Torca Torca es que lo he dicho con el nombre de Pesemilares si pues maravilloso si está a poca distancia intento matarla sin asustar a la otra que se pondría en alerta a la serpiente si y si veo que no va a llegar entonces si le aviso de que de que se vaya para atrás mientras me la cargo bien puedes hacer una una tirada dado que la serpiente se esquiva puedes hacer una tirada de por montaraz que está debajo de supervivencia a dificultad difícil está está formidable escríbete recréate cómo salvas a la muchacha y capturas la serpiente no pues viendo cómo se estaba acercando lentamente me agacho voy cogiendo lentamente por el lado cuidando mis pisadas asegurándome de no hacer demasiado ruido o no alterarla y cuando la tengo relativamente cerca primero la agarro para que no pueda saltar a atacar y luego posiblemente la decapito y lanzo el cadáver por ahí intentando ver si no me ha visto nadie para que no se han llevado un susto y hace como que no ha pasado nada cosas del oficio bien aprovechando tu sigilo innato del elfo coges eso pero a Arón es bastante pérpicaz y está detrás encadenado observa tu maniobra han tirado a la serpiente del cadáver si eso está muy rico que comen estos elfos joder con lo rico que está la serpiente después Torcan no encontrarás comida mejor que no la tires si quieres arriesgarte el veneno para mí es una persona menos que llevar ¿de veras te vas a arriesgar a eso? ¿crees que vas a poder andar por el desierto envenenado? no si la carne es perfectamente comestible el cuerpo ya la quita la cabeza y es donde guarda el veneno creo que sois muy revigados para ir viajando por el desierto si hubieseis pasado más tiempo con la tribu o hubieseis intentado hablar con mi tribu quizás hubieseis aprendido mucho como ponernos a comer serpientes y probas suerte a lo mejor por eso de tu tribu me parece que eso lo quedas tú para eso no hace falta bueno desgraciadamente nos murieron por por causas naturales y el acero se considera una causa natural incluso con las cadenas puestas podría asarla y creo que esa serpiente nos daría de comer por lo menos por lo menos a ti y a mí quizás Nurcan también pueda probarla yo por mi parte por mis ornamentos de montarán no voy a tomar serpiente no voy a arriesgarme a que le quede un queso una gota de veneno pero no voy a prohibirle a nadie que haga la prueba Aarón es libre si quiere de realizar una tirada de costumbres para saber preparar propio de su pueblo para saber preparar la serpiente una tirada de verdad normal 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 pero bueno si lo voy a intentar no puede van acertado venga no 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 yo diría que lo mismo se me ha pasado un poquito más de la cuenta lo mismo no tienen los utensilios suficientes para limpiar bien la serpiente hombre y con las cadenas entender que no no es lo mismo se necesita mucho y demás pero bueno aunque ya os digo la carbonilla no es veneno escucho las palabras evidentemente de Aarón y les digo a Torca coge la serpiente cortale la cabeza y métela aquí en el bolso nunca se sabe ya la habíamos cortado la cabeza ah sí ya la habíamos cortado sí fue así como la maté ok el if está el if que se ha quedado con hambre y los dátiles no la han saciado está dispuesta a tomar serpiente la serpiente tengo una segunda oportunidad está dispuesta a tomar serpiente junto a Aarón si la prepara adecuadamente yo no la veo yo no la pienso probar de acuerdo mientras seguís el curso del río con Aarón maniatado pero aún así le ha ayudado a preparar la serpiente el if y entre los dos se come el el talimán sabe a pollo dice el if está rico empezáis a ver en la lejanía un pequeño embarcadero sin ninguna barca y de bien es sabido que las gentes de la aldea de Ayatac es conocida por ser buenos pescadores es un punto esta aldea se encuentra junto en la bifurcación del gran río que cruza el reino de Muza y del cual al final uno de los brazos forma ese gran estuario donde se encuentra la capital del reino es un punto estratégico en el desierto desde donde muchos barcos de mercancías aprovechan esta pequeña aldea como punto para el descanso de hecho de hecho Nurcan sabe perfectamente que uno de los planes de esta lifa era hacer un pequeño fuerte en esta aldea para así y desde este punto proseguir la expansión del reino Muza hacia el este expulsando con ello a las retrasadas y primitivas tribus nómadas de los humanos que la pueblan aún el proyecto no se ha empezado pero ya el puerto el pequeño puerto si está a punto de terminarse y os sorprende como en el atraque no hay ni un solo barco es más veis una barquilla a la deriva dando vueltas en el cielo ¿esta distancia va a poder agarrarla rápido? ¿sí? ¿muy rápido? no, no, no o sea está en el centro del río a la deriva dando vueltas tendrías que si quieres coger la barca vas a tener que tirarte al río ¿vale? ¿alguien tiene cuerda o por ahí? bueno, bueno los míos son cadenas son cadenas eh, todo ahí te deberíamos amarrado tengo ¿tenería alguna cuerda enganchada? debería tener alguna cuerda lo lógico sería que tuviera una cuerda enganchada o sea el collar del dromedario porque al fin y al cabo cuando nos montábamos para llevarlo y luego para atarlo vais como 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 imagino que esa cuerda no será suficientemente larga como para llegar no, mira a ver de equipo andáis bastante mal porque recordad recordad la premisa inicial regresáis de una regresáis de una misión fracasada desde el este y lo único que le vais a traer al califa es un reino humano que dice saber la cura de una enfermedad eh, habéis malgastado o sea, habéis gastado muchísimos recursos y la cuerda que tienes la estás usando para atarla a la camilla en la que va el cuerpo de Selin vale es agua eh, con todos los permisos señalos es agua no ácido podemos recuperar luego la cuerda y volver a ponérsela eso es lo primero pero bueno eh tú cómo vas de nado Torkan pues voy a mirar y el if cómo va de nado o si tengo que lanzarme yo o dar la orden con las cadenas también no atletismo iría nado ¿no? no es nadar ah vale que hay una que es nadar en sí sí uff nadar mientras se debaten me acerco al río bebo un poco y me refresco tú sabes nadar regolinsi regolinsi yo no sé si tengo nada espérate a la barda no la mire no sabe nada la pobre a la barda no la mire ya ha hecho mucho ha sacado un crítico para que os pongáis de acuerdo eh para motivarnos ya está yo sí me tengo que poner nado pero no yo estoy a mí vale eh pues entonces le encomiendo a a el if que por favor esté pendiente de los chicos me quito la parte de arriba de mi armadura de cuero y empiezo a introducirme en el agua bueno dejo las armas y evidentemente empiezo a a introducirme en el río a ver cómo noto las primeras pisadas cómo está la tierra y con la idea de acercarme a la barca bueno y te amarramos la cuerda por la cinta por la cintura sí sí es que si nos da ese detalle luego cosas cosas le tiramos tiramos otra cuerda qué cuerda no me habéis dicho nada te la amarramos por la cintura ya tira tú quebramos la cintura pero bueno me quito la armadura de cuero solamente voy en pantalón evidentemente para no mojarla ni estropearla que con la calor me imagino que se secará rápido pero bueno para no llevar peso dejo las armas me llevo el cuchillo eso sí que el pequeño cuchillo lo llevo lo llevo en la boca a empezar a nadar y ahora es la tirada ¿no? sí es la tirada de nadar me gasto dos puntos de suerte antes de tirar ¿vale? no tira ya después veremos ay un crítico un crítico no hay un crítico un crítico un crítico el culero y todo piche ahí tú ahí me quito la camiseta perdón me quito la camiseta me quito la armadura de cuero chicos voy a por la barca me empieza a reflejar el brillo del sol sobre mi piel negra morena y empiezo a nadar como cual campeón como cuando era joven y me entrenaba para llegar a ser el puesto de capitán que tenía que llegar es impresionante una pena de que ahora mismo mi querida Celine no me vea pero nado como si estuviera subida en mis manos y llego a la marca con el deseo que es el culero ¿no? que meterle algo ¿no? sí, sí, sí crítico hay que darle ahí emoción emoción muy bien me ha gustado me ha gustado mucho nada con el pensamiento en tu mente de que tal vez la barca sea la forma de llegar lo antes posible con el cuerpo de tu amada de hecho recordad que podéis invocar las pasiones para inspirar vuestras tiradas ¿vale? y conseguir bonos adicionales ¿vale? no os olvidéis del motor de pasiones y vas a nado y cuando estás muy cerca de la barca escuchas un débil temido casi apagado por el ruido de la corriente de agua alzo la mano al agarrarme a la barca con el cuchillo evidentemente en la boca y asomo hacia arriba ¿qué es lo que veo? dame una tirada de voluntad y aciertas te impresiona ver el cuerpo de un hombre caído sobre su barca su piel su piel es pálida está aconizando sus venas azuladas se le remarcan muchísimo y su lengua reseca y escamosa parece estar deshaciéndose mientras que cuando has dicho un hombre es por el sexo o porque es humano o es un elfo es un elfo ¿vale? lo he dicho efectivamente estamos en tierras muzaríes ¿vale? aunque conviven otras razas la predominante son los elfos de la harina ¿vale? vale en una imagen visual al ver lo que me has descrito ¿puede ser de la enfermedad que estamos hablando intentando buscar la cura? efectivamente enfermedad que por cierto cuando dejaste la capital solo se había propagado por la capital y los pueblos más alemanes los peros o sea estamos ya a bastante distancia me imagino que sería el comercio o bien pescadores que han estado allí sé que es contagiosa me imagino ¿no? o sea fui a la misión algunos datos debería de tener efectivamente efectivamente vale pues voy a hacer una cosa al ver la escena la cuerda llegaba llegaba lo suficiente desde mi cadera hasta donde están los chicos o ya me soltaron si vamos si venga pues por la tirada ¿no? si muy bien me desengancho la cuerda no le digo nada al hombre me desengancho la cuerda la ato al bote a la prueba y hago una señal para que tiren a la vez que ellos tiren yo agarrarme al bote y que me arrastren a la orilla bueno venga torcam haz una tirada de músculo Aarón también puede echar los cables o sea no tiene el if está maniatado está maniatado pero una cuerda si una cuerda puede hacer una serpiente si puede hacer una serpiente puede agarrar una cuerda y tirar para atrás o sea o sea y el if vale que toque el alto lo que tú quieras pero que no sea la cuerda que puede tirar de la cuerda no solamente va a ser la del instrumentito de música vale la única que tiene pueden echar una mano de esto un poquito vale que mi mujer que mi mamá o sea esta puede ser una tirada de grupo de los tres ¿no? ¿fue a rueda o qué? hostia eso 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 es suerte bandillo eso un puntito mira en ese momento en el que yo veo a Torcan que prácticamente se resbale va a caer al agua yo que estaba en la orilla y tomando el fresco ya resignado me levanto y me acerco y empiezo a tirar que había que tirar muy bien perfecto mira las tiradas en equipo es así es bastante sencillo bien de acuerdo Aarón ¿cuál es tu porcentaje en músculo? 38 38 pues te permito que tires con el porcentaje que tenga Torcan pero sin la tirada de Torcan por favor sí pero sin la tirada de Torcan ¿qué porcentaje tenía Torcan? 36 36 ¿y tú cuánto tiene? 38 pues entonces tiras con el tuyo tiras con el más alto tiras con el más alto del equipo yo pensé que yo iba a tener menos venga pues tiro 19 ahí está perfecto en las tiradas de grupo en este sistema se comparan los porcentajes y se tira por el valor más alto ¿vale? una única tirada por todo el grupo ¿vale? perfecto me levanto y saco la la barca del agua y decir que no ha sido pifia por poco porque la pifia es 99 y 100 wow por poco no ha sido pifia no me diera como que ese momento se rompe la cuerda has pegado un buen resbalo pues no se ha roto porque yo he conseguido cogerla al tiempo porque se escapaba y las piedras afiladas de la orilla podían haberla cortado la proteína de la serpiente muy bien perfecto perfecto Aarón a pesar de encontrarse maniatado es de reflejo rápido y cuando tú te estabas tropezando casi la cuerda se te iba a escapar de las manos Aarón la coge y entre Aarón y Torca van trayendo el bote hasta la orilla mientras que Nurka ¿qué hace? coño ya te lo he dicho yo iba a enganchar el bote también iban a enganchar los botes se acercan claro para que vean nada es que tiren yo voy con a enganchar el bote es que o sea que necesidad de nada se están tirando el bote yo vengo con la mano así perfecto muy bien de acuerdo con razón se ha tropezado el Torca el pobre tirando el peso muerto muy bien el que lleva adentro muy bien pues finalmente llega el bote hasta la la orilla y los primeros que ve el if se está lavando la cara arreglamiéndose todavía de la deliciosa serpente que se acaba de comer y Torca lo primero que ve es el cuerpo de aquel pobre pescador elfo mostrando claramente los signos del mal que aflige el reino Muzari de la enfermedad sabemos si es por contacto porque es decir en plan si al tío lo quitamos de la barca en la barca sigue la enfermedad o hay que tocar la sangre o algo o no hay tantos datos no sé eso habrá que preguntárselo al que sepa un poco más de la enfermedad en ese momento justamente salgo del agua empiezo a secudirme el agua alguna alga que se me haya quedado por el cuerpo me acerco a Arron le cojo de las manos y le digo ahora esto un momento y empiezo a tocarle como las cadenas como si dándole la señal de si quiere que se las quite hombre claro yo en el momento en que empiezas a tocar yo te ofrezco las cadenas para que me las quite le mira a los ojos profundamente y le clava una mirada de esperanza y a la vez de desconfianza ¿estás seguro? ¿eres capaz? si no ¿qué estoy haciendo? ¿poniendo en juego mi vida inútilmente? le pide a Liv que lo desencadene y a su vez voy a coger mi espada y mi ropaje vamos mi espada mi escudo mi ropaje a Aron le permito que haga una tirada de curación a dificultad oculta muy bien 22 con esa tirada que salvo que fuese dificultad Hércule hubieses acertado sabes que por ese pobre hombre ya poco más hay que hacer esta es la última y sobre la enfermedad y tu conocimiento sobre ella te lo dejo a ti me acerco al hombre que estaba tumbado en la en la barca veo como tiene la boca seca abierta tratando de de coger aire y en ese momento empieza a toser al principio sale incluso a vomitar sale como agua y poco a poco esa agua se va convirtiendo en arena y vemos como poco a poco su facción es como si se estuviera vaciando ya os miro digo me temo que poco tengo yo que hacer aquí supongo que ha tratado de superar esta sed mortal que trae la enfermedad se habría ido al centro del río tratando de beber pero ya está seco y la barca yo la barca la quemaría en ese momento doy unos pasos hacia atrás como indicando que no no me quiero no me quiero acercar miro a ro tengo una propuesta venga allá me he propuesta la barca nosotros no la podemos usar ahora bien tenemos aquí un cuerpo que por desgracia no está como me gustaría y que no puede enfermarse y lo estamos llevando por la tierra ninguna barca no es ese peso eso lo lleva la cuerda no tenemos que estar arrastrando el cuerpo la camilla incluso la podemos guardar en la barca y cuando ya no podamos seguir por el río volvemos a desplegar la de hecho y volvemos a llevarla pero al menos durante buena parte de la travesía podemos ir más rápido más cómodo y lo dicho pobre por desgracia no puede ni fermar ni ponerse mejor me ha gustado me ha gustado tu pensamiento te has adelantado veo que al final lo mismo vas a ser un hombre de provecho en el ejército bien queréis usar la remolca usar de remolca la barca para acelerar de acuerdo eso aceleraría vuestro paso y poco queda para llegar hacia la aldea muy bien pues después de hacer esas labores la pregunta ¿qué vamos a hacer con el cuerpo del elfo? eso con el muerto del muerto prácticamente cadavérico como si hubiese pasado meses en el desierto de ese caos yo lo tengo claro yo mi juramento dejarlo en la ría y si hay algún depredador cercano es más probable que vaya a un cuerpo muerto que a nosotros pues yo honestamente lo que iba a hacer era marcar dar vuelta cuerpo al agua y ya no está en la barca y para adelante bueno es una opción para no tocar cuerpo y obviamente si levanta también la barca levanta la barca rematarlo y levanta ahogándose encima pero vamos torcan ¿tú estás pensando en levantar la barca cuando no ha sido capaz de arrastrarla por el agua? bueno a ver entiendo que apoyar la mano púa para arriba no me va a hacer una tirada ¿no? mira mira torcan torcan yo sé que es caótico porque es el caótico del grupo ¿vale? yo sé que es caótico ¿vale? en fantasía clásica los alineamientos clásicos de D&D están integrados dentro del motor de pasiones de Ron Qued y yo sé que él es caótico y por eso él mira en su propia supervivencia y a tomar por saco todo pero Nurcan ¿por qué tu amada tiene más derechos a un entierro digno que este pobre pescador? pues por la sencilla razón de que mi amada tienes que es que era el amor de mi vida tiene que reposar con su familia y este pobre elfo que no lo conozco ¿vale? y que puede puede producir un contagio sobre el grupo en el cual para salvar nuestra raza llevamos presuntamente a Aaron no quiero cometer como capitán aparte de haber perdido ya la batalla y tener que lo mismo sufrir un una bajada de rango no quiero poner en riesgo a los cuatro que somos por un elfo que ya lo sé que está mal pero no puedo condenar a un reino por una una sola baja eres un clasista eso porque con lo vuelve el pueblo ¿no? aunque sea compatriota pues mira viendo tus pasos una cosa Juanma ¿puedo tirar algo de conocimiento o algo para encontrar algún tipo de emblema o algún tipo de símbolo que haga referencia a la aldea que está cerca? para decirle hombre este hombre es de la aldea podemos llevarlo a la aldea a ver es evidente que es de la aldea porque está cerca del embarcadero de la aldea ¿vale? ¿para qué quiere llevarlo a la aldea? oye mira el contagiado lo traemos de vuelta pero una vez yo lo único o el mismo o el mismo sabiendo que está contagiado se ha ido para no contagiar a nadie yo oye se ha muerto honestamente yo creo que más que se ha ido es que tiene toda la pinta que en el pueblo vive un contagio masivo ha sido un sálvese quien pueda este hombre habrá intentado ser la barca o buscar comida para alguien o intentar escapar del pueblo para sobrevivir a ver si está cadavérico si está cadavérico escúchame si está cadavérico y el pueblo está al lado le han tenido que tirar los propios del pueblo es otra razón es otra razón de ser por eso no creo que sea conveniente llevarlo cuando los mismos del pueblo han renegado de su cuerpo yo los rituales élficos la verdad es que ni los entiendo ni bien para los elfos para los para los elfos musari los ritos mortuorios y el traslado del alma élfica hacia hacia el otro plano hasta el plano lunar es muy importante es cierto que es un enfermo e incluso el califa tuvo que ordenar quemas masivas en la de los cuerpos de los de los fallecidos por el mal que por esta triste enfermedad del del de la piel azulada que aflige al reino no obstante este es un momento ideal para utilizar el motor de pasiones porque tú tienes dos nurkan tú tienes dos pasiones que se enfrentan aquí por una parte ese juramento de amor a selene que te hace que incluso existiendo una enfermedad habiendo muerto teniendo que cruzar con tu compañía todo baja carga baja cuesta con su cuerpo sabiendo que es un lastre sabiendo que es un lastre y ese tu amor por selene se enfrenta a lo que ahora mismo estás aceptando que es coger el cuerpo del poco pescador y venga ahí que se lo coman los cocodrilos sin darle una quema un rito ni una oración entonces pero sí pero pero no me puedo a ver ahora mismo mi sentido común aparte de mi amor por selene y es porque tiene que enterrarse en la ciudad con sus padres y porque yo el día en que muera quiero que me entierren con ella y no terminar en un río pero cuando sus propios familiares lo han desechado y ¿cómo sabe eso? en ese momento quiero pensar que lo han desechado por la teoría que te he dicho si estamos cerca de la aldea en el estado que estaba él nos abodió montaña en la barca porque porque no o sea porque no pero que aparte por mi amor por selene y por llegar a la ciudad y por completar mi misión no puedo poner en riesgo a ningún miembro de nuestra compañía Torcan lo necesito para que el grupo sobreviva en caso de necesidad de alimentos que sé que tenía algo guardado por si acaso porque no todo dependerá de una persona Aaron lleva Aaron es quien nos lleva a la cura aunque me esperaba algo más en el momento en que ha tenido que hacerlo no simplemente decir que está muerto Elif ha sido siempre mi gran compañera y es la que me está llevando sobre todo a la carga anímica durante todo este camino porque si no yo hubiera desistido de todo por lo cual no quiero poner en riesgo nada y aunque vaya en contra de mis principios tengo que cumplir mi misión y dejar el cuerpo de mi mujer en la ciudad aunque me salten mis propios principios Te saltas tus propios principios pues nada no pasa nada no te hago tirar pero te bajo evidentemente esa puntuación esa puntuación en ese principio Dios cinco puntos por la cara aquí y refuerzo en la misma proporción refuerzo en la misma proporción ese ese efectivamente cuál la alta vale vale perfecto tu poder y tu poder y tu carisma cuál es la suma David por favor me lo puedes decir si 25 la suma de los dos no vale perfecto pues entonces son vale perfecto pues listo se puede las pasiones os recuerdo si pulsáis bueno los rasgos si pulsáis sobre el número hace la tirada y si pulsáis sobre la palabra se abre la ventana de descripción donde podréis tomar notas hay una descripción de la habilidad y se pueden poner los bonos en consecuencia tú has dejado atrás tus principios yo te iba a proponer hacer una tirada enfrentada entre tus propias pasiones pero te reafirmas te da igual te da igual lo primero es lo primero tus juramentos sobre ese libro pues lo primero es lo primero pero eso tiene consecuencias moral en lo que hay a veces en la vida hay que tomar decisiones duras ya 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 el personaje neutro nunca llega a ningún lado acababa traicionado y apuñalado por esto por sí mismo muy bien perfecto muy bien de acuerdo era 4 había que tirar en realidad vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien hay que tirar un dado de 6 vale vamos a hacerlo si ya te lo he tirado ya te lo he tirado yo ya está en realidad bueno te había quitado 5 porque digo más o menos es lo que yo pero he un dado de 6 y ya está listo no pasa no voy a decir que te vengan los pejillos de ronque no hombre a ver no en el minuto uno no se que has hecho en la página tal pone otra cosa no bueno no a ver que a ver que como ya sabéis que a mi me gusta ser escrupuloso con estas cosas y más cuando estoy emitiendo para otras personas que quieren ver como funciona el juego esperamos que si no tenéis un dado de 6 a mano quitarle 5 que no pasa nada bien pues mira de acuerdo pues dicho esto proseguís con vuestra marcha y por fin llegáis a la vida y sobre todo yo pues que hasta cada vez diría que que fuéramos con cuidado porque tiene una pinta de que está contagiado hasta tanto dios yo esto Star Wars parece Star Wars es un pueblo la foto de un pueblo vale ya sé como en fin las casas no he echado de la inca con una pinta de que le da un poco de agua y se va abajo y por un momento me estoy viendo ya una nave bueno tiro ya por sesión muy bien haz una tirada por sesión venga y como se ve las falleres pero al menos la intención ahí está un crítico wow crítico perfecto por duda muy bien que la fuerza me compas esto no es el pueblo que buscáis estos son los edificios que buscaba y el pueblo no sé la definición de pueblo es hábitat con personas adentro con personas se supone sana muy bien cumplimos casi todo bueno al llegar a las inmediaciones de la aldea una sensación de abandono soledad y muerte os sobrecoge a pesar de que aún queda algunas horas para que el sol caiga no hay nadie por sus calles pero sin embargo las puertas de muchas de esas casas están abiertas no escuchas no escuchas ni un alma a saber si hay alguien vivo como un segundo voy a mirar las armas o los objetos que tengo porque mi vida escoge algo de madera lo que sea y con eso darle a las puertas y abrirlas yo no voy a tocar nada lo que es literalmente es nada tipo de pesca carcada arco largo uno mira con la parte de madera del arco largo si hace falta no la parte final empujo las puertas y vamos mirando por las puertas y diciéndole a nadie que ni uno solo toque las puertas si las vais a intentar abrir que sea con cualquier otra con cualquier objeto y por donde normalmente no toquéis yo las puertas que voy abriendo las abro con la punta de la espada las empujo yo me refugio en el poco lugar a la poca sombra que haya y me siento a la espera de que hacen pensando y recordando mi poblado al fin y al cabo este pueblo me recuerda a mi asentamiento como quedó después del ataque y en cierto modo me regocijo para mi esto es como una pequeña aunque no lo haya hecho yo muy bien mientras ya con con la tirada que saqué si quiere una descripción o algo a esto intento encontrar supongo que gente viva que nos pueda explicar lo que ha pasado lo dudo pero mientras vamos abriendo las puertas intento fijarme en cualquier cosa que podamos utilizar algún odre cerrado que al golpearlo indique que tenga agua algo donde pueda haber comida en plan y que esté no sé en alguna bolsa cerrada o algo de cualquier cosa de ese tipo podría en costumbre por ejemplo no sé si se podría usar la habilidad de costumbres yo creo que sí por la descripción hacer una tirada por saber si esos tipos de edificios de casas tuvieran como una móvela subterránea donde aparte de guardar alimentos los propios sobrevivientes se pudieran refugiar teniendo víveres y para evitar contagios o sea en plan la casa está vacía está cerrada porque está contagiada pero que se hayan introducido en bóveras subterráneas o para refugiarse evidentemente como en caso de guerras o en casos de epidemias pues que se hayan escondidas ahí debajo hazme una tirada de costumbres costumbres aquí está normal un crítico otro crítico un crítico perfecto tirada a dificultad normal perfecto muy bien de ser así en esa casa en la que Torkan ha entrado que ahora describiré lo que ha entrado no sería sería probablemente en el lugar más de reuniones en la plaza del próxima a donde se coloca el mercado allí es más que probable que cerca del zoco hubiese algún tipo de refugio para las gentes ante posible ante ojo ante un posible asalto de bárbaros nómadas humanos por poner un ejemplo aparte incluso me imagino que tendría que estar también pues aunque sea un pequeño pueblo pesquero pero al final el gestor o regente del pueblo evidentemente tendría que tener un líder el gobernador sí muy bien Torkan sin embargo con su arco que creo que ha dicho el arco abre la puerta con ese pedazo de crítico notas perfectamente de que hay rastros de recientes de pisadas lentas lentas pesadas huele huele a vómito y aún en la mesa hay un cuenco con agua comida que aún no está podrida y algunas vendas guardo las pocas cosas que de valor y que no hayan sido de campita toqueteada o mordida o cualquier cosa de estas guardo y comento lo de las huellas lo que me sorprende más que las huellas son recientes no sé si es que los supervivientes están si es que hay alguno está buscando en las demás casas para llevarse comida al refugio o es que de paso han venido bandidos o alguien atacar deberíamos ir con cuidado conseguido muy bien mientras movéis por aquellas calles solitarias silenciosas silenciosas notáis esos mismos signos que ha notado Torcan en aquella casa restos de cubas con agua de paños mojados de alguna cuba con fruta con algún caldo restos de pisadas en la arena siente os acercáis hacia el zoco y a la plaza central de la aldea allí en un edificio el único que tiene un pequeño pináculo con un par de ventanas abrid la puerta a Torcan parece Torcan parece que ha escuchado un yang muy débil me acerco ah mira conseguílo te acercas hacia una escalera que desciende hay una pequeña manta justo en el primer escalón tirada en el suelo parece un pequeño llanto débil un solloso pues mueve por la manta con el extremo del arco no la manta está tirada solo en el suelo de abajo de abajo pensaba que era en plan que tapaba lo que había no no en el primer escalón hay una pequeña manta y el solloso viene de abajo de la bóveda en teoría que Nurkan estaba buscando pues le comento hago señas de abajo escucha el if se queda afuera del zoco con el dromedario y el cuerpo de Selin y Aarón que hace yo te iba a preguntar lo primero las pisadas yo las he llegado a ver hemos pasado al lado entiendo si 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 puedo diferenciar si son de humanos o de o de elfos hazme una tirada de rastrear rastrear mira aquí está en base que no base que no el viento el viento que haya soplado a los al primero de la mañana ha dejado el rastro pero no para poder afinar acceso no has tenido suerte pues yo precisamente estaba pendiente de eso de los silbidos del viento que pasa a través de las de las diferentes casas porque muchas veces nosotros para orientarnos y darnos orden y demás y comunicarnos utilizábamos silbidos me ha dado la impresión de haber escuchado alguno que otro pero no he llegado a identificarlo y en el último momento justo antes cuando estamos en el umbral ya para bajar que Torcan ha abierto la puerta así que me ha parecido escuchar el el silbido más claramente entonces voy a hacer un silbido presuponiendo que hay humanos ¿vale? para para dar la alerta o decir que ya que esto está todo limpio ¿vale? o no hay peligro mi idea es en un momento apartarse y hubiese humanos al fin y al cabo si me ven con los elfos lo más seguro es que yo fuese una paja más y estoy aquí por sobrevivir no hubiese servido de nada el sacrificio de mi tribu entonces al pegar ese pequeño silbido el quien estuviese llorando abajo en aquella bóveda para y dice mamá en ese momento yo voy hacia abajo porque entiendo que le ha dicho en lengua humana si ha reconocido el silbido no lo ha dicho en el fin lo ha dicho en ese caso lo que pasa que tú entiendes lo que pasa que tú también lo entiendes pero lo ha dicho en el fin no me gusta dónde va esto no me gusta nada si son nómadas humanos no deberían de hacer un elfo no creo que tenga un elfo no creo que me dejaría manejar esta vez la situación venga venga y va bajo simplemente le pido que de aumento espere arriba muy bien de acuerdo torcam es el primero en bajar esas escaleras aún receloso y aún con su arma en la mano al asomarte al refugio subterráneo ves tras una columna la figura de una pequeña niña elfa con ropajes humildes sucios que dice mamá le digo no soy tu madre acabamos de llegar al pueblo estamos buscando a gente que haya sobrevivido puedes describirme como es tu madre para ver si te puedo echar una mano y sabes de alguien más que esté escondido como tú se asusta al verte imponente grande y armado no eres un monstruo no soy un elfo como tú mira las orejas señaló las orejas y aparte suelto el arma a fin de cuentas ¿dónde está mamá? no lo sé pero si me dices cómo es puedo buscarla se fue a buscar a papá ¿qué aspecto tiene tu madre y tu padre? ¿puedes describírmelo? sí mientras te lo describen la niña es seriosa ¿están los monstruos afuera? no afuera solo están mis compañeros otro una elfa otro elfo y un humano que nos acompaña de pronto escuchas el rugir de la barriga de la pequeña pues lo ofrezco la comida que fui encontrando bueno unos dátiles porque los dátiles no acuérdate que en la casa es verdad es cierto cierto pues le damos una manzana muchas gracias señor me llamo Betul de acuerdo Betul vamos a buscar a tu padre y tu madre con la descripción que me has dicho y luego vuelvo y te digo cuando los haya encontrado ¿vale? bien ¿conoces a alguien más? ¿tienes alguna vecina o alguien que se ve dónde pueda estar? papá dijo que iba a ir al templo vale pues miraremos en el templo tú espera aquí ¿de acuerdo? no no pero no me dejes no me dejes sola ah bueno si prefieres venir con nosotros vente y ofrezco la mano Nurkan que esperaba arriba del zoco de pronto ve a sacar a su compañero con una niña de la mano mientras esta mordisquea una manzana toca ¿qué es esa niña? esa niña estaba abajo son los ruidos que he escuchado escuchando y dice que estaba buscando a sus padres y que su padre se dirige al templo puede guiarnos un poco ya que conoce la zona y además tampoco veía motivos para dejarla de aumento ahí encerrada estiro la mano cuando va a sacar la niña para sacarla en peso ¿qué peso tiene? ¿un peso normal de niña? va mucho más delgada porque los elfos son de constitución más delgada que los humanos es una niña en peso es una niña que no me pesa extremadamente más de la cuenta o demasiado poco menos de la cuenta pensando que no fuera una niña es uno de esos monstruos que habla por eso lo del tema de levantar a la niña no me he enterado voy a hacer la misma pregunta ¿cuántos días llevas aquí encerrada? es que no me entero si las preguntas no, no le digo preguntas desde ayer por la mañana los monstruos llegaron salieron de las casas muy pronto yo estaba medio dormida me asusté mucho mamá me tapó con la cabeza con una manta para que no mirase y me dijo que me refugiase aquí en el zoco y que estuviese muy callada que ella iba a buscar a papá al templo a ver una cosa ¿había señales de lucha en el pueblo o por los edificios o algo? al menos donde miramos nosotros hasta ahora no porque se hubiera indicado no había ningún estado de pelea yo creo que estaba hablando de gente enferma lo que pasa que en un día de repente todo el mundo enfermó la niña está infectada ¿tiene algún síntoma? ¿alguna vena que empiece a tomar un color así más vívido azul? explórala haz una tirada de cura haz una tirada de cura de curación de curación de curación sí eso no es una niña a ver no notas no notas nada así que sea sospechoso no sabes si es por la tirada o si es por me temo y bueno yo miro a la niña y no veo nada y no digo más nada pero sí que digo que quizás la enfermedad de la piel azul esté evolucionando se estén dando los últimos estadios de la enfermedad visteis que el mendigo acabó vomitando arena hay veces que esa arena se llega a convertir en un monstruo quizás lo único que hemos visto ya visteis como quedó el cadáver del elfo del río que quedó prácticamente vacío bueno no hace falta que te estén dos detalles colonias cerca bueno pequeñas vamos a ir mirando tú estás detrás de nosotros vale que hay bastante gente que está malita por el tema de por los monstruos así que mejor no vayas por ahí correteando nosotros vamos ahí al templo que es donde fue tu madre de tu padre y vamos a ver si están allí tú no que digas vale cuando salís el if no puede evitar acercarse a la pequeña e intentar acariciarla y un poco pues pues atenderla a ver como está y más allá de eso no hace más más allá de eso no hace más nada bien de acuerdo la el if prácticamente coge rápidamente a la pequeña y entre sus brazos y tranquila tranquila vamos a llevarte donde mamá entonces la niña os indica que el templo se sitúa a la falda de la montaña que hay al sureste de la aldea si estáis viendo el mapa veis ahí la montaña pues ahí el punto negro el punto negro el punto negro representa el pico se llama Mordor bien cuando vais cruzando por aquellas calles vacías intentando también entiendo que aprovechar y rapiñar la comida que veáis que está en mejor aspecto en principio voy a presuponer que vais a coger comida ya si vais a buscar algo más de valor en una aldea como esta ya es cosa buena no en principio yo intento coger alguna fruta y escondérmela para mí y algo así pero más allá de eso agua y víveres bien hacerme todos una tirada bueno torcan no sé torcan no sé su antepasado le podría tirar un poco que está invocando invocando su pasión caótica a ver a ver que puedo llevarte ya que ya que ya que robas una vez ya eres ladrón bueno tú estás condenado al ejército por robar no sé no creo que haya sido por una vez por robar una vez no cada fin de semana muy bien muy bien hacerme todos una tirada perspicacia 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 a ver qué tal perspicacia la tabla fácil me refiero por el 3d que se ha quedado dado lo típico la animación es una cosa pero bueno la tabla es muy fácil de entender con el título te va marcando todo lo que hubieras superado con la dificultad ahí está efectivamente la tabla no tiene más historia Aaron es el que parece que está más distraído más distraído intentando saciar su hambre con aquellos frutos parece que la serpiente no 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 le no le sació e intenta guardar sus bolsillos con con las viandas porque sinceramente los dátiles los tienes ya en los pies los dátiles que dio Nurkan para con de pronto Nurkan y y Torkan pero sobre todo Nurkan vuestro soldado y tal está acostumbrado a a notar tiene una especie de sexto sentido para notar cuando las cosas no van bien o cuando incluso hay tal vez será por su experiencia en las guerras contra los piratas de Cervetia a saber cuando las fecha siente siente una corazonada y por una de las callejuelas en dirección precisamente hacia donde se pone el sol entre la luz y a pesar y a pesar de que está baja y os ciega un poco con el sol dando de cara siendo un elfo no precisamente y eso es vista tan aguda a veces es bastante molesto pero aún así Nurkan ve unas figuras moviéndose parecen cinco figuras moviéndose lentamente y torpemente por una callejuela dando vueltas a la deriva como si fuese esa barca que hace tan poco dejasteis en el atraque después de haber llevado el cuerpo de Selin hasta la aldea claramente habré que evitarlo sin combres torpemente torcan por favor porque se están moviendo torpemente o tienen la enfermedad o están gravemente graves de salud no podemos salvar a cinco no podemos salvar ahora mismo a ninguno pues con más motivo para esquivarlos o que les vamos a que nos vamos a quedar delante de ellas mirarlos como mueren si es que no lo están ya pero si están andando al menos están mejor que el de la barca sí pero bueno creo que les ayudemos y como los vamos a ayudar déjame un momento una cosa bueno no no influencia ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? ten en cuenta que al final cabo a ver antes no he querido no he querido evidentemente salvar a una persona que ya estaba prácticamente muerta pues porque no porque quiero enterrar a mi mujer pero sigo pensando de que si encuentro a cinco supervivientes si queda alguien vivo nos puede decir dónde está y poder salvarlo al fin y al cabo soy un servidor del califa o sea mi deber es proteger al reino no desestimar o sea me puedo acercar y en caso de que evidentemente estén muy mal y lo que quieran intentar contagiarnos influenciarlos para que nos digan si hay supervivientes y si no que que se que se marche que se que se marchen y que y que sepan dónde tiene y que sí no te preocupes no te preocupes ahora te responde ahora te responde hola el Kilian ahí estás la va a quedar a la niña que venga la niña venga básicamente mira que yo entiendo lo que dices pero la influencia y tal tiene un límite cuando ven que van a morir no les va a importar el rango ni el califa ni las palabras van a ver a unos cuantos que están en teoría bien van a exigir primero la van a suplicar y luego si no le damos ayuda van a exigirla y vamos a bien tener que correr pelear con ellos pero la mejoración de todo que sería intentar ayudar a una persona que no tenemos manera de salvar pero tolcar si no nos podemos ayudar tendremos que pasar lo mismo el sufrimiento va a pasar en darles una muerte rápida enfrentarnos a 5 y poder acabar heridos ten en cuenta que vamos a tener que si nos peleamos no si nos si nos hacen heridas no sabemos si nos contagiamos es que no sabemos prácticamente la enfermedad lo mejor es evitarlos por eso no hemos tocado el tipo de antes y crees que en una pelea no nos van a tocar ni le vamos a tocar yo puedo identificar si el comportamiento es de infectado o es simplemente a ver para eso la tirada de perficacia un poco vosotros 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 notáis que a ver muy normal no anda y de hecho su movimiento errático de pronto parece tomar una dirección hacia vosotros las sombras el sol de cara cada vez se sienten más próxima y avanzan lentamente a través de esa pequeña si os imagináis una de estas pequeñas aldeas árabes de callejuelas muy estrechas prácticamente van avanzando con el sol a su espalda por ese pequeño callejón vale vienen en dirección a nosotros a ver nosotros también tenemos en cuenta que llevamos a un bromedario que llevamos cinco y que llevamos a un muerto arrastrándonos en el suelo que sería darnos media vuelta delante de ellos y correr pero si ellos apenas pueden cantar si pegamos una carrera no nos van a alcanzar jamás en la vida yo solo digo que no he venido hasta aquí y tenemos poco tiempo yo digo ya de correr si o si salir corriendo ya puedo miro vale pero miro rápidamente a ver si hay algo imagínate el típico típica carpa de madera que podría cortar para formar una barricada entre medio bien para ganar tiempo mientras buscas como formar una barricada elif preocupada y más ahora con una pequeña en sus brazos empieza a lanzar tiene la sensación de que necesita lanzar esta tonada y la cierta y la cierta de aquí bien de pronto en la canción en un precioso élfico dice si el mal nos envuelve que la luz nos guíe en ese momento los rayos de sol os dejan ver claramente a todos y veis los cinco cuerpos de esos cinco aldeanos con sus venas hinchadas de color azul con su boca abierta balbuceando y echando arena a través de ella y acercándose hacia vosotros con sus manos como si os intentasen agarrar torpemente elif está muy preocupada el mal los abelga lo ha detectado como ha tirado es precisamente el hechizo precisamente de detectar el mal que cuesta por cierto vale voy a quitar los puntos de maíz bien pues ¿qué hacéis? yo en el momento en el que Nurkan empieza a ver como hace una barricada y demás cuando ya está viniendo con nosotros yo lo que hago es ocultarme en la sombra doy un par de pasos atrás sin hacer mucho ruido y tal y me escomo yo ya diré tal como Nurkan haya hecho barricada lo que sea que quisiera hacer correr al correr al correr para adelante y si estoy más alejado que el resto con el arco pase tiempo una vez avanzan otra vez a correr el if que mira en ese mismo momento se encuentra entre la niña el dromedario el cuerpo de Selin pero Nurkan intentando poner una barricada tira por la lealtad que le debe a Nurkan falla y se va corriendo contigo Torkan la niña va importante lo siento la niña va importante y la barda se va con Torkan corriendo también así que Nurkan te quedas tú ahí montando la barricada yo no salio corriendo pero estoy oculto esperando que sigan a ustedes vale yo quiero tirar mi habilidad profesional a la estratega evidentemente por mi experiencia militar para eso para hacer una barricada y hacer que el pasillo se estreche más y más y más en el cual o poner obstáculos suficientes para que vengan de uno a uno y poder enfrentarme para matarlos de uno a uno para que hagan un pasillo muy bien perfecto bueno y yo viendo que además tanto Torkan como Liv han salido corriendo y me siento un poco más más libre menos menos vigilado voy a tratar de abrir mis grilletes pero si no te los puse al final me los quitaste ah vale no me los he vuelto a poner ah pues entonces vale pues entonces busco un cuchillo ya lleva tanto tiempo confianza bien pues para terminar la escena que la vamos a terminar aquí Torkan se va corriendo con Liv que por mucho que quiera Nurkan ha dicho yo he detectado el mal tengo una niña en mis brazos no me voy corriendo con Torkan vale Nurkan va a intentar formar esa barricada con los enseres que haya más a mano para estrechar aún más el paso hazme la tirada de estrategia no me falles ahora no suerte pues gasto un punto de suerte vale y repite y repite tirada vale falla también lo siento ¿puedo bajar otro? ya te tiene que quedar con lo que hay no ha habido suerte no ha habido suerte Nurkan y la calle es demasiado estrecha habéis dejado precisamente enseres cerca del mercado en otra pero ves Aarón está en una esquina curiosamente el humano ahora mismo ha cogido un cuchillo del dromedario de las alforjas del dromedario te mira desde una esquina cuando tú has visto que Torkan a la primera y el if probablemente por ese corazoncito de oro que tiene se ha alargado veis ya la cara de aquellos monstruos totalmente deformado siendo una caricatura muerta de lo que eran aquellos elfos de hecho me tenéis que hacer los dos Nurkan y Aro una tirada de voluntad pero mira con suerte la falla sale corriendo esto queda bien yo la fallaba si bien hecho toma un quince ahí bueno bueno pues Nurkan empieza a pensar si de nuevo no sé justifica eso pero empiezas a sentir pánico lógico siento el pánico porque me he dado cuenta de que mi compañía me ha abandonado y no me ha dado tiempo de estrecharlo pero lo asumo asumo esa responsabilidad porque al fin y al cabo Aro todavía no me ha demostrado algo para que yo gane esa confianza aunque se haya quedado ahí incluso lo miro incrédulo sin saber el por qué no ha oído de hecho cuando me miras tú ves como doy un paso atrás y me pierdes de vista al poco con el cuchillo en la mano o sea que tampoco sabes realmente si yo voy a hacer algo bueno o malo tu intención pero a ver al final yo soy un capitán de ejército yo no me voy a o sea mi primera muralla fue defender a mi grupo conozco la ética de Torkan me ha sorprendido el if que volara bueno y Torkan te ha avisado te ha dicho corre 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 pues te me quedo pues viendo viendo la suga mi mente es unos 4 para 5 y soy experto capitán y tenemos yo ya lo dije digo notas con enfermedad chunga que en teoría no sabemos si podemos tocar o no corremos no nos va a alcanzar y además lo que sí he dicho eso sí es cierto que mi idea es apartarme bastante y si de esto lo típico apartar disparar correr disparar pero es tontería si tiene un primer turno corre muy bien pues Nurkamp coge el dromedario con el cuerpo de su amada y presa del del terror del pánico está está acostumbrado a pelear con con piratas cervitas pero no con estos monstruos sigue a su compañía sin embargo Aarón tú tienes libre albedrío otro día yo que estoy en pleno del reino que no conozco yo considero que el grupo es mi única salvación para moverme por aquí mi intención es llegar como reo en la ciudad y que y poderme liberar allí así que me mantengo entre callejores haciendo el menos ruido posible y trato de acercarme a donde estaba el siempre siempre con con el oído puesto a esos esos gemidos esos sonidos que emiten las criaturas bien pues casi con el sol ya habiendo caído por el horizonte y con la sombra de la montaña donde se encuentra el templo donde se encuentran al parecer los padres de la niña creo que aquí vamos a dejar la sesión de hoy después de haber eludido ese enfrentamiento con esos cinco infectados pues muy bien os emplazamos hasta la siguiente sesión que bueno que será la última es una one shot estaba preparada para unas jornadas online y espero que os esté pareciendo interesante que estéis aprendiendo cómo funciona fantasía clásica y que os esté molando a fin de cuentas pues nada pues nada bye bye otra